Bien, son las 11.36 minutos, estamos hablando con Francisco Poleo, hay una noticia que rompe el celopan, ahí lo tenemos, el Departamento del Tesoro le impone sanciones a la entidad y a los funcionarios chinos de conformidad con la ley global Masinsky, de responsabilidad de los derechos humanos. Hay un gran análisis sobre quién ganó el tercer round, que arranca con los hidrocarburos entre China y los Estados Unidos. Y mañana les prometo que les voy a hacer un resumen del tema, porque es sumamente interesante, y lo llaman la Tercera Guerra Mundial, y dan como definitiva hasta este momento, incluyendo con el coronavirus COVID-19, el triunfo de los Estados Unidos sobre China. Vamos a continuar con Francisco Poleo. Esta visita, Francisco, es un poco de apelar a la colectividad venezolana a generar unas esperanzas, ¿o hay algo más? ¿Qué piensas tú? ¿Hay algo más? O sea, lo último, que fue sumamente grotesco, fue ese avión que sale de Maracaibo, de Zulia, no se sabe de dónde, y llega a Quintana Roo y luego es incendiado, o sea, eso fue una cosa sumamente grotesca, ya no estamos hablando de un barquito, de una cosa, entonces, ¿qué hay aquí en verdad? Mira, el tema aquí es que Trump se juega su prestigio, su legado, dentro de cuatro meses, y para ello tiene claro que el tema Venezuela será un tema fundamental, por lo que ya habíamos conversado en el segmento anterior de las elecciones, sobre lo no cerrado que van a estar las elecciones, entonces Trump necesita no seguir por el mismo camino, no seguir repitiendo lo que ya ha venido haciendo hasta ahora, sino de verdad dar un golpe de efecto. A lo que se enfrenta Trump es que el gran golpe de efecto que espera la gente es, en efecto, la remoción del chavismo, del poder en Venezuela. Ok, entonces, debe estar en su estrategia, de la estrategia que ha sido además una estrategia públicamente conversada por el Departamento de Estado, esa estrategia ya debe estar en su lapso final, porque estamos a cuatro meses de las elecciones, y sería irreal pensar que nos está moviendo según esos pasos. Entonces, dentro de esa estrategia entra precisamente visitar el Comando Sur, cuyo comandante además ha sido particularmente abierto, extrovertido con el tema de Venezuela, algo sumamente extraño en cuanto a la conducta militar dentro de este país, ¿no? Quizás para los que estamos acostumbrados a Bocones, como la cúpula militar de Maduro, compadrino a la cabeza, esto nos pueda parecer normal, pero que el comandante del Comando Sur hable día sí y día no, y opine sobre el conflicto venezolano, te da una visual muy importante de lo determinante que es este caso en particular, ¿no? Eso es cierto. Yo recuerdo, bueno, actividades, ejercicio, inclusive el papel es muy importante, lo que ocurrió en Panamá y en otros lugares, pero era silencioso, pero aquí el Comando Sur tiene una vocería continua sobre lo que ocurre en Venezuela, es mucho más beligerante, ¿no? Sí, 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 totalmente, y eso entra dentro de la misma estrategia que hay detrás del tema, que es una estrategia además de quebrar al régimen. Y mira, toda operación que se hace en contra del régimen es una operación que le quita el sueño, que es lo más determinante en un ser humano realmente, le quita el sueño a la cúpula del régimen. Esto que pasó ayer, por ejemplo, lo de los carros es un golpe más a la tranquilidad de unos psiquismos que ya están totalmente agotados, y ese es el paso previo realmente a tirar la toalla. Ahora, hay tiempo para que se cumpla eso en solo cuatro meses. Eso es algo que la Casa Blanca debe medir muy bien, que debe llevar muy controlado precisamente por lo importante que se ha vuelto este tema, que además hay algo fundamental, que además es algo en lo cual están de acuerdo los demócratas y los republicanos. Esto es un tema que amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? O sea, no es necesariamente electoral nada más. Francisco, ¿cómo caen unas declaraciones como las que dio Padrino y luego siendo ratificado como ministro de la Defensa? Mira, para analizar cualquier movimiento de Padrino siempre hay que tener en cuenta que es el hombre de Vladimir Putin en Venezuela. Entonces, realmente esa tesis de que el tipo estaba alabando a Maduro o alabando a la revolución para que no lo sacaran del Ministerio de la Defensa, eso no cabe porque no va a remover a Maduro. Maduro no tiene con qué, ni Maduro, ni Diosdado, ni cualquier jerarca del régimen tiene con qué remover al hombre de Putin en Venezuela. Entonces, realmente lo que fue es una bravuconada de Vladimir Padrino para, sobre todo, hacer creer que tiene el control de una fuerza armada que realmente sabemos que no tiene. Realmente sabemos inclusive que, comenzando por él, no son leales al régimen de Nicolás Maduro. Ha sido público que Vladimir Padrino ha conspirado en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ha sido público que ha negociado con factores occidentales y, sobre todo, con Estados Unidos. Evidentemente, todo eso, además, con el apoyo de quien es su verdadero jefe, que es Vladimir Putin. En fin, al final del día no va a poner sus manos en el fuego por salvar a Nicolás Maduro ni a ningún jerarca del régimen, ¿no?, como tal. Yo creo que lo más importante es no ver a Padrino como un funcionario del régimen venezolano, sino como un funcionario realmente del régimen ruso. Creo que eso es lo determinante de cualquier análisis de Padrino. Mira, yo tengo que hacer una pausa, pero al regreso que me gustaría, el personaje que hoy todo el mundo está comentando en el espectro político es lo de Cabello. O sea, toda su promoción no quedó fuera, ya no de los altos mandos. Y tú sabes que el militar cuando le quita el uniforme, me explico. Entonces, además de eso, suspende el programa, hay una serie de manifestaciones y que por una alergia hay una cuestión. Pero lo cierto del caso es cómo queda Cabello parado ahora. Sigue siendo el hombre fuerte. Antes tenía fuerza y tenía compañeros militares que tenían a su vez. Pero ahora, vamos a hacer la pausa y al regreso me gustaría que me hiciera un análisis sobre Cabello. Perfecto. Francisco Poleo. Breve pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!